Uno de los pocos componentes descritos en el documento del Plan Control Territorial que corresponde con acciones reales son los cubos. Sin embargo, se trata de una idea que ya venía de antes bajo la figura de Centro de Alcance Juvenil, aunque ahora son promovidos como obras espectaculares. Son construcciones que se asemejan a una gran caja de cristal equipadas con libros, computadoras y juegos. Son la gran apuesta del gobierno en materia de prevención de la violencia. Y según el documento, tienen tres públicos clave, niños y jóvenes de la comunidad donde opera, vecinos y distantes. En la práctica, no cualquiera puede visitar los cubos. Residentes de donde están ubicados advierten que usuarios foráneos corren peligro. Los cubos son además una estrategia gestionada por Carlos Marroquín, director de Tejido Social. Marroquín tiene la sombra de haber sido señalado por Estados Unidos como uno de los operadores de las negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas, para disminuir el número de homicidios.